Con el objetivo de dotar de herramientas básicas a presidentes y secretarios generales de los comités municipales del PRI para que mejoren el desarrollo de sus funciones, el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político de la entidad realizó en Cuauhtitlán, Iscali, el segundo módulo del Seminario Profesionalización para Dirigentes Municipales. Vimos la importancia de regresar a saber de dónde venimos, qué vamos a defender, qué colores y qué filosofía hay detrás de toda esta gran institución política. Dirigentes periodistas de 25 municipios de las regiones de Cuauhtitlán, Iscali, Otumba, Naucalpan, Tlanepantla y Tultitlán recibieron esta instrucción que estuvo dirigida por Jorge Álvarez Corín, presidente del ICADEP del Estado de México. De que hoy tenemos que apostarle a que el partido tenga un plus, porque la sociedad nos está exigiendo resultados, nos está exigiendo candidatos más preparados. Las ponencias Dominio de Auditorios, a cargo del instructor en oratoria César del Ángel, Campañas Políticas Exitosas, a cargo de Alejandrina Aguilar, Coordinadora de Comunicación del ICADEP y Principios de Derecho Electoral, impartida por el Secretario de Acción Electoral del PRI Estatal, Víctor Manuelti Noco Vásquez, fueron los temas expuestos en esta segunda etapa del seminario. Mucha capacitación, mucho aprendizaje, muchos temas que no conocíamos, que ahora ya los conocemos, sobre todo las reformas que ven en la cuestión electoral. De las herramientas que nos dieron, es algo para que la gente pueda llegar con seguridad, con firmeza, poder afiliarlas y decirles, el PRI es un partido convincente, un partido eficaz. ¡Gracias!